Muy bien, vamos a tratar de trabajar en este espacio del cual disponemos sobre la Madre Divina Cósmica. Para nadie aquí debe ser extraño, porque la mayoría de las personas que nacieron en la religión católica han tenido la imagen de María. La imagen de María, a través del tiempo, desde hace dos mil años, de la Madre de Jesús, la fueron transformando en una acepción de la Madre Divina Cósmica como la Madre de toda la naturaleza, de la Madre de todo lo que existe. Y eso es correcto, eso está bien, porque ya la religión nos inculcó, nos enseñó, nos sensibilizó al aspecto femenino de Dios. El paso que ustedes van a dar ahora, sobre esa base, va a ser un paso trascendental, es saber que no solamente en la religión católica se ha sabido de la Madre, o se le rinde culto a la Madre, que es algo universal, la Madre Divina Cósmica, es algo universal porque es toda la naturaleza. Y la naturaleza está en todo el planeta, y en todo el planeta hay muchas creencias, muchas religiones que hablan sobre eso. Y en Sanatana Dharma hay sobrada información sobre la Madre, en sus diferentes aspectos, que vamos a irlos viendo. Primero que nada hay que reconocer que a Dios lo podemos ver de diferentes formas. Dios inmanifiesto, que no podemos decir nada de Él porque es inmanifiesto. Cuando se dice inmanifiesto, no es amor, porque el amor es algo manifiesto. Eso no quiere decir que no tenga amor, pero puede tener lo contrario del amor también, porque está inmanifiesto. Es Dios en todas las acepciones que se conocen, y las que no se conocen también, o las que se opongan a Él. Ese es un aspecto de Dios. Pero entonces está la parte de Dios manifiesto, que es el Dios buena voluntad, el Dios sabiduría, el Dios amor, el Dios armonía, el Dios verdad, el Dios paz, el Dios provisión, y todo esto. Que no es teórico. Que si Dios es todo eso, nosotros que somos sus hijos lo tenemos que manifestar. Pero cuando digo lo tenemos que manifestar, así bien gracias, lo tenemos que manifestar, pero yo sigo pobre. ¡No! Es que tú tienes que ser la prosperidad. Podemos subir un poquito más el volumen. Es que esa prosperidad, tú la tienes que manifestar a través de los decretos, las afirmaciones, y para eso vienes a las actividades de metafísica, para irte educando, aprendiendo, practicando todas estas cosas. No es pararse aquí a decir cómo se hacen las cosas. Es que tú las hagas. Por ejemplo, vamos a poner el santo aliento. No es que usted se pare aquí a estar explicando el santo aliento. Eso no sirve para nada. El santo aliento, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, eso no sirve para nada. Tú no tienes que estar explicando el santo aliento. Haz que hagan el santo aliento. No es decir que sean positivos. Si algo a mí me saturó la mente, cuando era demasiado joven, porque empecé en todos estos estudios muy joven, era que la gente dice, tienes que ser bueno. Tienes que ser pacíficos. Tienes que hacer el santo aliento. Ajá, sí, todo muy bien, pero ¿cómo lo hago? Yo no necesito, ustedes no necesitan, que le digan que hagan las cosas. Tengo que les expliquen cómo hacerlas. Y los pongan a hacerlas. O sea, que todo tiene que ser práctico. Entonces, señores, respiren, retengan, exhalen, descansen, ya está. Hay necesidad de estar explicando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer. Hacer. ya, no sé si me están comprendiendo. ¿Todos me están entendiendo? Sí, señores. Eso es importante, porque la humanidad vive en la teoría. y de tanta teoría miren todas las guerras, todos los desmanes, los robos, los asaltos, las injusticias, porque viven en un plano teórico. ya, ya, no más teoría. Creo que es una mala palabra, no más teoría, caramba. Pónganse a hacer las cosas, pero es que hay veces que los que nos, y les toco, tienen la responsabilidad de esto, tampoco lo hacen, sino, háganlo así, háganlo asado. ¡No! Tienes que poner a la gente a hacerlo. Y no es que las vas a regañar, no, tú lo tienes que hacer, no, tú tienes que ser el que hagas, que la gente lo haga. No sé si me entienden. Sin decirle que lo haga. Que sea automático. ¡Inhalen! Yo soy inspirando el rayo violeta del perdón que consume y disuelve todo error. ¡Retengan! Yo soy absorbiendo el rayo electrónico del luz violeta del perdón que consume todo error. ¡Boten el aire! ¡Exhalen! Yo soy expandiendo el rayo electrónico del luz violeta del perdón que consume y disuelve todo error. ¡Descansen! Yo soy proyectando el rayo electrónico del luz violeta del perdón que consume y disuelve todo error. ¿Eso fue difícil? ¡No! No hay que explicar nada. Ponemos a hacer las cosas y las cosas salen. Todo esto vamos a irlo haciendo con cada fragmento. Vamos a seguir con la actividad. Con cada fragmento de lo que nos toca aprender, asimilar, concienciar en el día de hoy. Entonces, tenemos a Dios in... ¡Manifiesto! ¡Manifiesto! Dios... ¡Manifiesto! Y dentro del Dios manifiesto tenemos Dios trascendente que es el el manifiesto e inmanifiesto y el Dios inmanente. Inmanente es dentro de ti. Es tu ser divino. Eso es muy importante tenerlo muy claro. Bien. Entonces, lo inmanifiesto lo hemos pintado en negro porque no sabemos nada de eso. Es como entrar en un cuarto oscuro sin saber qué hay. Ese es el Dios inmanifiesto. Por eso se le llama inmanifiesto. Como no está manifiesto no se puede hablar nada de él. y Dios manifiesto lo que está en blanco. Es Dios manifiesto surgió del verbo creador. Como dice San Juan en la Biblia. En el principio era el verbo. ¿Cómo? ¿No se lo saben? En el principio era el verbo. Era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. ¿No se lo saben? Uy, le voy a poner cero uno en religión católica. Otra vez. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Atrás no dice nada. Y el verbo era con Dios. O sea, ese verbo es Dios. Es el yo soy. El hombre que está aquí y trae a la manifestación todo lo que ustedes ven en blanco. ¿Lo entienden o no lo entienden? El que no lo entienda levánteme la mano y me dice que es lo que no entienden y yo se lo vuelvo a aplicar. No tengan vergüenza. Acuérdense que yo ladro pero no muero. Vamos a ver. ¿Entendieron todos? Sí, señor. Ah, no, porque dicen que sí porque entonces le dicen al lado no vayas a decir que no para que no crean que eres bruto, que eres estúpido, que eres boludo. Entonces se quedan calladitos en la boca para no ser boludos. No, aquí somos boludos todos. No, se los digo en serio. Entonces si somos todos boludos, bueno, boludiemos pues y vamos a preguntar lo que no entendemos. No sé si me están entendiendo un poquitín. Sí. Sí. Ay, solamente me contesta esta fila, pero siquiera esta. Bien, bueno, seguimos. Muy bien, entonces, a Dios manifiesto se le dice Ishwara. ¿Por qué? Ishwara es el hacedor, el creador. ¿Por qué usamos ese término? Ese término es antiquísimo. Toda la vida se le ha dicho así. Porque también la gente en el nombre de Dios ha matado, han torturado en la Inquisición. Todavía hay gente que matan en nombre de Dios y de la justicia. Entonces han ensuciado como quien dice el concepto de Dios. Pero cuando decimos Ishwara ese término está como limpio de todo eso y por eso lo vamos a usar. Entonces, Dios inmanente es Dios dentro de ti que es tu divina presencia yo soy. Ese Dios que se manifiesta, que se puede tocar, que se puede ver en los ríos, en los mares y todo eso, esa manifestación es la madre divina cósmica. y se le dice Adi Shakti. Adi quiere decir primero y Shakti poder, el poder primordial. Ahora, bueno, tengo que tener un poquito de cuidado con lo que voy a decir ahora. Aquí hay demasiadas mujeres. Creo que más mujeres que hombres. Y resulta que toda mujer es manifestación de la madre divina cósmica. Y si la madre divina cósmica es todo lo manifiesto y es lo más grande que hay, imagínense ustedes con el poder que ellas se creen que ellas tienen ahora ayudándoles esta clase la estoy reforzando. Gracias. Gracias. Después se la vamos a cobrar. Después se las cobramos y bien cobradas. Muy bien. Seguimos. Bien. Entonces, todo el universo manifiesto que proviene del hombre, la manifestación es la madre. Bien. Adi Shakti es el poder primordial de Ishwara, Dios o el universo manifiesto que se personifica como la madre divina cósmica o complemento de Ishwara. Esto lo han visto ya en este primer punto de manifestación del universo que el sonido se oyó. El Om. Y surgieron ¿qué? Tres ¿Tres qué? Tres rayos. ¿Qué rayos? Azul, dorado, rosa. Que es la Santísima Trinidad. Los tres poderes primordiales. Poder, sabiduría, amor. Otra vez. Azul, poder, dorado, sabiduría, y amor. Muy bien. Seguimos. Bien. Y esto se está personificado el poder azul con la sabiduría dorada y el amor rosa son nombres que se le han dado personificaciones para facilitar este aprendizaje para que no quede tan abstracto. Muy bien. Pero todos ellos están metidos dentro de la madre divina cósmica. Ese círculo que ustedes vieron aquí está y está la madre como aparece pues la Virgen Milagrosa porque no difiere prácticamente en nada. Seguimos. Entonces vemos otra figura de la madre pero un poco distinta donde en su corazón tiene a Vishnu, a Shiva y a Brahma. ¿Están viendo? Sí. Porque ella contiene todo. la madre lo contiene todo. No sé si todos ustedes tienen a su padre y a su madre viva pero cuando a través del curso de la vida de todos nosotros hay unas situaciones que yo las he vivido cuando cuando desencarna la madre y cuando desencarna el padre a los dos nos lloramos los dos nos mueren los sentimientos pero a los que se le ha desencarnado su madre me van a escuchar ahora y van a ver que se van a sentir identificados no sienten como que algo dentro de ustedes muere se desgarra como que mueres tú también porque ella es el origen de la vida la madre es el origen de la vida con el perdón de todos los padres que puedan estar aquí pero lo que significa la madre dentro de un ser humano no lo significa nada más igualmente a nivel espiritual a lo que mueve María te lo digo a todos los marianos ¿aquí hay marianos? que les guste María levantenme la mano ¡upa! bien todos los marianos a lo que mueve María no te mueve ningún santo no te mueve nada es una cosa como un apasionamiento es la madre es la vida y ella aquí es donde viene lo importante ella es todo lo que tiene la vida ya lo vamos a ver existe otra manifestación de la madre que me encanta está en todos sus aspectos porque ella puede dar ella te puede quitar lo negativo ella te puede limpiar de todas las cosas te puede dar toda la fortuna es todo señores todo lo bueno digamos todo lo bueno absolutamente todo entonces tenemos que Brahma ya vieron a Brahma está identificado ¿con qué rayo? rosa rosa es uno de los aspectos de Dios tiene su aspecto femenino que es la madre la conocen Saraswati mirenla aquí ¿cómo se llama el complemento de Brahma? Saraswati Saraswati bien Brahma es el creador entonces la madre como Saraswati la creadora está presente cuando se une se une el óvulo y el espermatozoide a mí no me vayan a estar preguntando cómo sucede eso porque no lo voy a explicar para eso hay bastantes peliculitas pornos por allí que lo explican pero para que no vayan a decir que la metafísica es porno pues yo voy a saltar esa parte ¿qué les parece? no ¿verdad? a mi marido quiere que lo explique bueno vamos a hacer algo como todavía estamos en horario infantil vamos a esperar que sea un poquito más tarde y lo explico después ¿verdad? bien esa parte de la creación de la copulación de los niños que nacen de la hierbita ustedes han ido a la pampa ¿no conocen la pampa? sí hay por ahí gente que no conoce la pampa entonces no son argentinos yo me conozco toda la pampa cuando termina de llover y ya el siguiente día sale una espinita verde ¿lo han visto? todo eso es Saraswati todo eso es la madre un niñito recién nacido un embarazo todo eso es ¿quién? la madre como Saraswati la creadora la Virgen María en el portal de Belén ¿cierto? eso es la madre creadora las espinitas yo le estaba hablando de eso eso es la madre creando cuando les digo esto es que eso lo van a usar ustedes para curar una enfermedad dicen la madre divina es vida es salud y yo invoco la madre para que te cure por eso es que ustedes ven que los sitios marianos que de esas apariciones que hay ahora que la Virgen María ahora se aparece en todas partes curan a la gente y todo eso es porque ella en la vida es Saraswati ¿van entendiendo? sí señor y tú la puedes invocar muy bien esto María embarazada el embarazo eso es ¿a quién madre? Saraswati muy bien seguimos entonces hay otro aspecto de la madre que es la preservadora porque Vishnu ¿qué rayos es Vishnu? dorado es el preservador del universo miren miren las cortinas ¿están viendo las cortinas? sí ¿se están cayendo? no ¿están rotas? no ¿están preservadas? ¿van? sí eso es Vishnu con su complemento que es la madre Lash entonces entonces tú tienes auto ¿ustedes tienen auto? sí y hay que llevarlo a lavar hacerle cambio de aceite ponerle gasolina eso es preservar el auto eso es Vishnu y Lash la preservación de las cosas qué lindo tienen los zapatitos bellos y para tenerlos ¿así que tienen que hacer? conservar limpiarlos yo les pasé mi esponjita de esa que da brillito ¿verdad? lindo entonces eso es preservación entonces cuando usted ve esas grandes extensiones verdes en la pampa cuando usted ve la montaña de los andes allá hay preservación no creación ¿quién está actuando? ¿qué madre? Lash Lash pero Lash miren lo que tiene aquí en esta manito ¿qué está saliendo por ahí? moneda guita mucha guita muchos mangos porque para poder preservar necesitamos dinero dinero no guita guita ella es la provisora la provisora se dice la provisionadora de todo el dinero que tú necesitas y por eso en la India y en muchísimas partes primero ponen a la madre Lash para que dé platita dinero de los mangos que hacen falta para tú vestirte bien y preservar esta corriente de vida hola 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 mi niño si pero a ustedes también les gusta mira la ira como se puso ya está preservando ahí con todos esos brillos y todas esas lentejuelas no sé si me van entendiendo pero solamente entienden esto en el que atrás no no entienden entonces tú tienes que ser expresión de la madre laxmi ¿por qué te tienes que poner esa blusita pichiponga que te contó peso y medio porque estaba barata en el descuento toda desteñida arrujada y roja ¿tú crees que la madre laxmi que es la preservadora del cosmo va a estar contenta de que tú andes pichipongo por allí no por supuesto que no ya van viendo usted ha visto una flor hay aquí no hay flores pásame una la naturaleza esto es la madre laxmi preservando que perfecta toda la flor que linda que bella no hay nada imperfecto entonces por qué tú tienes que salir todo chabuzcado para la calle despeinado con el pelo reseco es de hondo ay se ríen ¿ustedes saben cuánta gente de honda hay por ahí? mucha no sé si me van entendiendo esa es la madre laxmi y ahora es que se pone la cosa buena pues entonces preservar estar digamos pintando la casa eso es laxmi seguimos las flores conservar la naturaleza todo eso es laxmi y representa la madre maría través de coromoto la patrona de venezuela la madre maría preservando preservando la vida tiene el niño en su regazo cuidándolo me van entendiendo todas estas madres marías que tienen al niño jesús en sus brazos o cuidándolo es laxmi me van entendiendo la primera el primer aspecto de la madre que vimos era sarashuati que es el aspecto creador muy bien pero que no lo pude explicar muy bien porque el aspecto creador tú sabes tiene por ahí su su chinichurri su horario ah tiene su horario y no es este precisamente pero después que eso pasa que pasa eso porque la madre sarashuati eso como que es un poquito rico ¿no? después de ella viene entonces la preservación tener el hijo cuidarlo mandarlo a la escuela graduarlo tú mismo o tú misma vestirte acomodarte peinarte preservar es la madre sosteniendo el hijo y cuidándolo Dios preservador vamos a hacer un decreto para eso yo soy la divina presencia de Dios preservando todos los bellos no es el constructivo que tengo y tienen los demás Dios quiere que los de atrás decretan yo estaba sentado allá atrás y no se oía nada cuando están haciendo los decretos sí ay qué horror vamos a ver que los de atrás hayan presencia vamos y los de adelante también todo yo soy la divina este no 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 a ver Paco párele a tu carro ya este yo soy ustedes tienen pecho y tienen mucha pechonalidad saquen la pechonalidad para afuera los hombres también saquen su pecho peludo para afuera y dicen yo soy ¿cómo van a decir? yo soy así claro si eso lo tenían que hacer desde ayer desde el primer día ¿cómo traje yo soy? yo soy para que se pueda manifestar Dios como cuando sale el sol que sale el rey el astro rey con una presencia con una imponencia entonces hay que decir yo soy la divina presencia de Dios vamos a empezar vamos a empezar otra vez vamos todos yo soy la divina presencia de Dios preservando todos los derechos fuera el constructivo que tengo y tienen los demás gracias ay voy a ser igual que mi profesora de canto un día cante hice mi esfuerzo en un área de ópera dificilísima en alemán y aquello era que yo sabía que estaba haciendo un esfuerzo tremendo por cantarle de la mejor manera con la afinación perfecta perdón el alemán perfecto la afinación impecable el ritmo impecable todo perfecto y cuando terminé me ha insultado me dijo hijo de las siete leches desgraciado pero profesora si traté de hacerlo lo mejor eso es lo que me dijo ella por lo mismo y porque no me lo hiciste siempre ¿entendiste? me provocaste celos a ustedes lo hicieron también que me provoque insultarlo pero no porque lo hayan hecho mal sino que ¿por qué no me lo hicieron así ayer? no sé si entienden la contradicción de la cuestión lo están decretando muy bien déjeme decirme muy bien entonces aquí llegamos a donde yo quiero llegar que es la actividad de hoy es del señor Shiba ustedes lo vieron ya Shiba es el qué? el consumidor no consumidor sí destructor lo mal protector es terrible pero nos hace falta porque hay tantos hijos de su madre por allí con el perdón de la palabra pero no estoy diciendo ninguna mala palabra ustedes no tienen hijos de su madre por allí ¿sí? 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 todos tenemos un hijo de su madre que nos ha jodido la vida por ahí hay que protegerse porque en la meta física no somos negativos o sea les hago el teatro con el perdón de Margarita Irún que es profesora de teatro de la gente que vive sumisa al mal mi marido me dijo a mi hijo lo mataron mi madre acaba de morir abandonada y cuando la fueron enterrar no encontraron donde no sé donde están sus restos mortales señores eso no es un metafísico es así no somos nosotros nosotros vivimos en positivo te puede haber dejado la pareja se puede haber muerto otro mundo aquí estoy yo que es lo que hay que hacer ahora es que voy a triunfar no sé si me entiende están entendiendo si señores ay es que contestan estos nada más y los de este lado no contestan parece que los miran desenchufados pero ser metafísico es ser positivo entonces como hacemos con los hijos de de su madre no yo quería decir otra palabra con los hijos de no no se puede decir porque voy a sacar del internet tenemos que protegernos no le vamos a desear la muerte no le vamos a echar una maldición tampoco le vamos a aceptar las cosas negativas tenemos que protegernos señores y por eso estas dos actividades van juntas el señor Shiva y la madre Kali pero la madre Kali no es Kali tan así el complemento del señor Shiva es Parvati ¿la vieron? sí ¿verdad? tremenda mina ¿no? está linda ¿verdad? sí y aquí no dice está linda la madre la madre Parvati ay pero mi amor coman algo yo no sé coman picante pues echarle picante a la comida para que se rían hablen y protesten todo en esta fila Mario ay que ya mañana no hay clase era para que me los mezclaran porque no iba a ser eso posible entonces tú veras que esto es un minón preciosa pero no se vayan a engañar señor son como esas mujeres bonitas ¿verdad? mucho por delante mucho por detrás así esas caras Barbie hermano pero cuídate de ella más o menos es la Parvati ah ya van a ver bien ellos dos pertenecen al rayo azul que es el rayo de la fuerza el poder la voluntad todo lo que es terrible en el mundo la fuerza y todo pertenece al rayo azul la buena voluntad la fe la fuerza y el poder bien resulta que la divina Parvati tan divina tan exquisita cuando tiene que defender se vuelve Durga que es la que tienen aquí mirenla y cuando tiene que destruir se vuelve Cali ¿por qué? porque una cosa es defenderte del mal y otra cosa es destruir el mal ¿están entendiendo? hay una gran diferencia entre las dos cosas vamos a ver cómo Parvati se convirtió en Cali una historia muy interesante Parvati estaba con Shiva su divino esposo dicen que Shiva mi amor está muy bien dotado porque es el macho del cosmos y el Shivalingan toda esa historia que les conté que es una esfera de un tubo de luz hay quien no cree esto creen que es otra cosa y por eso el Shivalingan muchas mujeres son adictas a los Shivalingan ¿están entendiendo? si no se lo digo en otra palabra después en la O que haya pasado el horario infantil entonces ella estaba con su divino esposito cuando se desató una guerra del mal comandada por los Asuras ya saben ustedes que los Asuras son vienen del manifiesto son demonios del manifiesto cuando tú tienes una infección en la sangre es desorden el desorden es caos el caos es producto de los manifiestos y es desorden esos son los Asuras toda esa gente que viene a desordenar a tiranizar a cambiar las cosas que las cosas sean desordenadas esa es una Asura al revés todo lo que es orden disciplina aquí hay orden cuando ustedes entran por esa puerta los agarran una comisión siéntese aquí y no se van a decir ¿qué mando decir? pero estos son ordenados eso es orden ahí está Dios porque lo contrario es que llega cada quien como llega cuando van para el fútbol ¿no? y llegan y se sientan todos cancheros allí no olvídense de eso aquí no es eso aquí hay orden bien entonces había se desató una guerra de los Asuras comandaba por los Asuras y ningún Mahadeva Mahadeva son estos seres que llaman los grandes dioses pudo dominarla entonces la madre Parvati se puso negra aquí tengo un error no es Cali la madre Parvati se puso negra de la rabia o ustedes estoy hablando con las mujeres no con los hombres ¿usted no se ha puesto negras alguna vez? sí muchas ¿cuántas? muchas ¿o todos los días? casi todas mi madre vivía negra todo el día regañando todo el día ¿pero para qué? para conseguir el orden la disciplina muy bien se puso negra sacó sus armas y los venció a todos estaba tan contenta que empezó a bailar ¿se acuerdan que Shiva también baila? sí porque en la metafísica nosotros trabajamos el mal para que no nos invada no con rabia sino bailando felices encantados de la vida bien entonces se puso a bailar estridencias y la tierra comenzó a temblar entonces Vishnu como preservador del universo eso no le convenía ¿verdad? se abrió en defensa del universo manifiesto y le pidió al señor Shiva que la tranquilizara mira tranquiliza a tu mujer ahí ¿verdad? y él no pudo bueno de eso yo quería hablar un poquito pero se van a ofender algunas damas aquí cuando sus maridos no pueden con ustedes mira no se ríen ella no tiene marido o es que los maridos no dominan a ustedes no no ¿ah no? porque aquí fue la cuestión que el Shiva con todo el poder y el Shivalinga que tiene todo no la pudo dominar ahora hablo con los caballeros eso sí me va a dar la razón sus mujeres las dominan los dominan a ustedes sí bueno espérate ya va ellas te hacen creer que las dominan ahí está pero es mentira es eso es eso que estamos viendo allí con la par ¿verdad? muy bien entonces le pidió al señor Shiva que la tranquilizara y él no pudo y Shiva se tiró al piso debajo de ella cuando Kari lo vio oye perdóname ahí si es verdad donde las mujeres se les afloja todo que se metan con lo que les dé la gana pero que no se metan con su marido que no se metan con sus hijos porque la madre es madre y entonces cuando yo vio su marido que se le puso al piso le dio lástima y ya no lo siguió bailando y sacó la lengua y dijo ¿están viendo? y por eso tiene la lengua afuera ¿van entendiendo? Kali es la madre Kali muy bien seguimos aquí está ella pisando al marido como le gustaría yo les apuesto que ustedes cuando salgan de esta actividad de metafísica van a decir ¿qué clase tan buena? Dios me voy a entrar ay porque les agarré ese ego y se los llevé al cielo a todas las mujeres yo no sé cómo van a salir los hombres porque van a salir con esos egos inflados ¿verdad? bien entonces aquí tenemos a la madre dominando el mal pero ya sabe que cuando está pisando a Shiva es que ella es tan terrible tan fuerte que él se tuvo que poner en el piso para que ella se tranquilizara viendo que lo estaba pisando todos estos son símbolos son metáforas porque esto es tan difícil entenderlo que por eso esto se llena de tantas metáforas pero son hermosas a mí me encantan porque instruyen mucho y a uno no se le olvida o sea el que no sé quién escribió todas estas metáforas creo que fue Vedaviaza lo hizo con una gran inteligencia porque tienen unos contenidos pero trascendentales muy bien Kali manifestación del rayo azul cósmico de la madre divina cósmica fuerza poder voluntad protección consumidora del mal es tan fuerte irrefrenable que sólo el señor Shiva es capaz de domesticarla con sus dudas seguimos muy bien entonces la madre Kali la voz no soprano dramática esas mujeres que tienen esas voces errores esa es la voz de la madre Kali la piedra el basalto el onix la obsidiana todo lo que es fuerte la madre Kali no es ninguna pendejita por allí ¿verdad? el metal la fruta el condimento la madera la flor el patrón electrónico la voz el olor el momento del día la noche yo les quiero preguntar exclusivamente a los hombres aquí entre ustedes y yo que nadie se entere cuando sus mujeres les han dado las palizas ¿a qué hora es? no se las dan a las doce del día ni por la mañana ellas esperan que ustedes lleguen borrachos que hayan estado con la otra a las dos de la mañana esa es la hora pero la hora la hora y ahí te agarran con el rodillo y te dan el tiempo de su madre que no sé cuándo y tú te quedas callada porque no te queda otra esa es la hora de la madre Kali ya saben que cuando la mujer de ustedes se ponga brava y se ponga así tan terrible Kali mejor es que la conserven en Parvati para que no tengan problemas y mantengan el hogar en armonía muy bien entonces patrona ¿de quiénes? los metalúrgicos herreros incineradores y enterradores ella no es fácil pero les quiero confesar algo yo soy devoto de ella así que cuídense de mí cuando en la naturaleza sale por ahí en la televisión dice manos criminales incendiaron la pampa de las montañas de los andes cuando viene el verano no se acuerdan que ven estos incendios forestales señores mentira no son ningunas manos criminales la madre Kali es la que viene incendia lo lleva todo a las cenizas que es el complemento su marido las cenizas son de Shiva para renovar la naturaleza no son ningunas manos criminales cuando vienen mi madre siempre me lo decía mira mi hijo cuando hay mucha población exceso de población vienen epidemias pandemias se mueren sentidos porque es la misma naturaleza que sabe tiene su inteligencia para mantener un equilibrio esa es Kali y una parte un poco desagradable cuando viene la muerte es Kali seguimos entonces aquí está cuando viene la muerte es Kali la que lo produce seguimos entonces vamos a hacer una invocación a la madre Kali tenemos la música por allí que ustedes la estaban cantando muy bien vamos todos magnánima magnánima ¿qué quiere decir magnánima? grande ¿qué más? bien que lo que contesta es de este lado que aquí no dicen nada ahí está una señora que no se ha reído en toda la noche ya no hay o qué chiste hacer para que se ríe magnánima señores saquen la pechonalidad para afuera saquen ese pecho peludo ya ¿cómo es que van a decir? magnánima madre Kali vamos magnánima madre Kali te invoco con el con el poder de tu razo azul electrónico ve con todos los atributos consumidores progredores y disolvedores de tu ciudad destruye consume y disuelve toda margada odio y congienda que se ha lanzado contra mí bueno esa música no se oyó volá y bien fuerte que te oiga vamos todos fuerte vamos magnánima madre Kali te invoco con el con el desolvido el poder de tu razo azul electrónico ven con todos los atributos consumidores protectores y disolvedores de tu ciudad destruye consume y disuelve toda margada odio y congienda que se ha lanzado contra mí bravo que hay que hacerlo como bario y con esa otra cosa que tenemos los hombres que por razones de censura lo lo dicen van entendiendo no dice está muerta da tristeza aquí es donde está la madre Kali con su energía y con su ojo y todo eso bien el punto de anclaje de la madre Kali es en Calcuta en India este es el mapa de la India y aquí está Calcuta muy bien y este es el templo de ella interesantísimo este templo no está atendido por mujeres curiosamente porque ella pues es tan femenina que ahora le gusta el puro macho donde están esos hombres fortachones que te agarran y te hacen los rituales de la madre Kali y aquí está el lugar donde está el dedo de la madre Kali y generalmente usan el color rojo eso es interesantísimo Mario me acompañaste una vez allí verdad este da un poquito de temor porque son muy fuertes pero ya uno sabe cuando usted recibió la clase de la madre Kali ya sabe lo que uno le puede esperar en estos lugares está Daxinesuar también fuiste conmigo Daxinesuar bien esto es bien interesante porque este hombre llamado Ramakrishna estableció un contacto muy directo con la madre Kali y una viuda muy famosa mandó a hacer todo este conjunto de templos y aquí está el templo de la madre Kali con la cual hablaba Ramakrishna o sea Ramakrishna llegó a establecer un nexo con ella vivo él hablaba con ella él le daba de comer una cantidad de cosas esto es muy hermoso por aquí se entra estos son templos a Shiva todos estos que ustedes ven aquí y aquí en este grande está la madre Kali bien este es Ramakrishna un gran maestro en el libro Sanatana Dharma le dedico suficientes páginas para que ustedes vean cómo fue ese maestro de todas maneras creo que voy a hablar de algún par de cosas y esta es la madre Kali que él adoraba que está dentro de ese templo es preciosa la verdad increíble el otro que era devoto de la madre Kali era ¿quién es ese? Paramahansa Yogananda Paramahansa Yogananda que fue uno de los primeros gurús que vino de la India a establecerse en América específicamente en California con él sucedió una historia que me gustaría contarse ¿la quieren oír cuenta? ¡Sí! también muy devota casada con un hombre que era ateo pero muy ateo y él Paramahansa Yogananda quería ir al templo de Ramakrishna y se fue la hermana que era también devota lo quiso acompañar y el marido era tan celoso de ser un hombre horrible le digo honestamente yo no te puedo dejar sola pues hermano tuyo es un loco por si acaso ayer me dijo alguien que en su casa le dice que está loca porque está en la metafísica para que vean que hasta en la India nos dicen locos ese hermano tuyo está loco no te puedo dejar con él yo tengo que ir para allá y se va perfecto y empieza a llegar la hora del almuerzo y entonces si yo necesito comer necesito comer completo a mi no me van a dar cualquier cosa que horror ay pero el hombre estaba insoportable la verdad que era para que lo agarrara la madre Kali y no le cuento y Raí Paramahansa Yogananda se metió aquí a mi me encanta este lugar es por eso ay que bello él se metió aquí cerró los ojos y se fue con la madre Kali y no volvió y el marido y el marido de la hermana ese hermano tuyo ahora en meditación van a cerrar todos los negocios todos los lugares donde se come y nosotros nos vamos a quedar sin comer pero aquí yo era espantoso y Paramahansa Yogananda en meditación la gente este es el templo de la madre Kali ellos estaban aquí este es el templo de la madre Kali le llevan a la madre Kali a veces manzanas arroz con leche dulces como ofrendas ¿verdad? nada llegó la hora del almuerzo cerraron todo y se quedaron sin comer cuando Paramahansa Yogananda vuelve se encuentra aquel hombre como un tigar de bravo de disgustado y él le dice con aquella paz bueno era un maestro ¿no? ya la madre proveerá ¿qué madre? que ocho cuartos este esto es un desastre yo para acá no vuelvo este hermano tuyo es un loco que no sé cuánto cuando viene el sumo sacerdote del templo con toda la comida que habían ofrecido los devotos para que no se perdieran y se lo puso a los pies y comieron como nunca en su vida habían comido y el marido de la hermana o sea el cuñado de Paramahansa Yogananda se convirtió a la enseñanza hasta que desencarnó que hermoso ¿verdad? una historia me encanta esa historia tú no tienes ay vamos a leerlo nosotros tú no tienes que aceptar nada negativo tú no lo viniste a sufrir al mundo ay vamos a hacerlo en primera persona yo no tengo que aceptar nada negativo yo no vine a sufrir al mundo otra vez yo no tengo que aceptar nada negativo yo no vine a sufrir al mundo así es así que tienes que hacerte amigo de la madre cari o sea que todo esto cuando te pega la que te conté cuando hay guerras explosiones terremoto tú tienes que decir madre cari como le va a decir madre cari como le va a decir como le va a decir están aprendiendo la clase la están entendiendo se siente la energía muy bien entonces les he comparado a la madre maría con todos estos aspectos de las madres madre maría cuando esté en el portar de belén que le nace el niño se puede asociar a madre saraswati la creadora la madre maría con el niño cuidándolo en su regazo madre la cari y la madre cari que tiene la os y los las espaldas y los cuchillos y todo eso con la madre dolorosa que tiene sus espadas en el corazón está vestida de negro cari quiere decir negro miren que interesante esta asociación con tres momentos históricos de la madre maría que lo podemos asociar con todo eso y fíjense que la virgen de los dolores en granada la patrona de granada es la virgen de las angustias y la gente dirá pero como le va a rezar la virgen de las angustias para tener más angustias no para que te libere de las angustias yo le escribí todo un tratado a esa virgen porque me encanta a mí las virgen dolorosa me encanta porque intuyo la presencia de la madre cali que con todos esos puñales que ella tiene que son siete que corte y libere todo lo negativo que tú puedas tener en tu vida aquí en algunas iglesias hay madres dolorosas ya saben que es un aspecto de la madre bueno aquí hay una invocación larguísima de la madre cali ¿se atreven? ¡sí! ¡ah! están despertando vamos a poner una música bien fuerte madre cali poderosa pero más fuerte y con ganas vamos todos madres 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 te imposto con el poder de tu presencia de siete ser brillante y verdad fallante rayos de fuego azul electrónico de tu presencia ven con todos los atributos consumidores protectores disolventes y liberadores destruye consume disuelve toda maldad odio y confianza y si lees toda mentira con la hoja en tu mano corta radical definitivamente todo egoísmo que hemos el mismo y la verdad que todo pensamiento sentimiento y acción negativa lanzada contra una persona sea decapitada consumida por tu presencia lanza y proteja alrededor de mí mi casa mis cosas mi lujo espiritual mi familia mis amigos mi país formando un círculo de fuego azul y peligro de sangre a toda maldad de energía de mentales estímulos cascadores y marcas de ser orgullista y envidiosos destruyelos para siempre no hay poder en el universo que muera contra la madre cari la destructora del mar ayer ya pueden cortar los las por las transmisiones